Roble Locus de este lado, DJ Ha, suéltame esa vaina Me voy a beber el doble y no voy a pagar na' Me voy a beber el doble y no voy a pagar na' Los cuartos de la cena, yo me los voy a rumbear Los cuartos de la cena, yo los voy a gastar Lo adorno de mi casa, lo vendí pa' comprar romo La botella, aunque sea mala, yo agarro y me la tomo No creas que soy palomo diciendo que tú eres de tono Todos nosotros pusimos, pero es que yo bebo solo Me voy a beber el doble y no voy a pagar na' El primero que me pida le voy a dar una tabana Me voy a beber el doble y no voy a pagar na' El primero que me pida le voy a dar una tabana Me voy a beber el doble y no voy a pagar na' Me voy a beber el doble y no voy a pagar na' Los cuartos de la cena, yo me los voy a rumbear Los cuartos de la cena, yo los voy a gastar Los cuartos de la cena, yo los voy a pagar Gracias por ver el video.